El Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señoría. Buenas tardes, señora ministra. Hoy está siendo un día diferente en esta comisión porque todo lo que estamos hablando parece que sí estamos de acuerdo en una base. Y es que este real decreto es un sinsentido y yo creo que el Gobierno tiene que replanteárselo. El Gobierno lleva meses desde que empezó la crisis del coronavirus pidiendo consenso, pidiendo unidad. Hoy mismo, como bien ha dicho el señor Valdobí, el presidente del Gobierno la vuelve a solicitar. Pide diálogo, pero después, cuando llega la hora de la verdad y cuando el diálogo sería lo que solucionaría el tema de los remanentes, del superávit de los ayuntamientos, no existe. Cuando hablan de que es un acuerdo que ha aprobado la FEM, yo diría que es una propuesta que el Gobierno ha llevado a la FEM y la FEM, con los votos del Partido Socialista, la ha sacado adelante. Es un acuerdo totalmente legítimo, pero no es un acuerdo. Aquí se necesita unanimidad y aquí no ha existido ese diálogo y ese consenso y esa unanimidad. Había una mayoría que no era favorable, 12 votos en contra y una abstención que no era favorable a la aplicación de este acuerdo y a la aprobación de este acuerdo. Y es con ese voto de calidad que rompe totalmente el consenso, que rompe totalmente un diálogo que ahora, en esta crisis tan importante económica que los ayuntamientos necesitan, que está más respaldado que nunca, pues se rompe toda negociación y todo consenso. Ha dicho al principio, por lo menos así he querido yo entenderla, que este Real Decreto está inspirado en la Comisión de Reconstrucción, en ese documento que se aprobó. Como bien ha dicho el señor Bell, yo creo que no, porque la enmienda que se aprobó con el apoyo de la mayoría de los partidos, excepto el Partido Socialista, en el apartado dice algo completamente diferente a lo que viene a traer este Real Decreto. Permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávit y de los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020. Yo creo que se aleja mucho, porque además todas las condiciones que este Real Decreto impone para gastar ese fondo, que ya hablaremos cómo se llega a él, pues creemos que no se inspira realmente en el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción, que todos llevamos a cabo aquí y que fue un ejercicio, un trabajo muy importante y muchísimo tiempo que le hemos dedicado como para que no se inspire realmente en él. Usted dice que esto no es un chantaje. Yo no lo voy a llamar chantaje, pero sí que es cierto que pone a los ayuntamientos entre la espada y la pared. El que tiene superávit, que me lo deje y entonces sí le dejo acceder a este fondo. El que no, que se vea con las diputaciones. Nosotros creemos que esto no debe hacerse así. Creemos que no puede ponerse entre la espada y la pared a los alcaldes. Y sobre todo, ¿qué hacemos con los ayuntamientos que no tienen ese superávit? ¿Tienen menos derechos a que sean ayudados en una crisis económica y sanitaria como la que estamos viviendo? Yo creo que se nos ha ido la perspectiva y la perspectiva es el diálogo. Aquí se ha puesto de manifiesto que todos estamos de acuerdo en algo. Y yo creo que hoy el Gobierno tiene que escuchar a todos los partidos de la oposición. Dice que no se puede ir en contra de la ley que establece la no utilización de ciertas cantidades del superávit. Pero es que hay una manera mucho mejor que la que usted ha propuesto, que es hacer modificaciones legislativas. Y hoy de aquí por lo menos se puede ir con la sensación de tranquilidad de que la mayoría de los partidos que estamos aquí podríamos sacar esas modificaciones legislativas, incluida la de la Constitución. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que podía hacerse vía esas modificaciones legislativas. Pero parece ser que no quiere escucharnos. Y yo creo que aquí sí se ha atendido a la mano. Ciudadanos ha atendido a la mano muchísimas veces para negociar multitud de cosas durante el estado de alarma. Y hoy, una vez más, se la volvemos a atender. Yo creo que es importante que escuche a todos los partidos políticos. Porque, curiosamente, todos en la base de este reparto estamos de acuerdo. ¿Y cuál es la base? Que todos los ayuntamientos deberían poder acceder a un fondo similar a de las comunidades autónomas que dotaron esos 16.000 millones. Este fondo de 5.000 millones que pudieran acceder todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos. Y no solo para unos cuantos usos, sino para todo lo que el ayuntamiento entienda. Porque, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, hay muchísimas cosas a las que todas las personas de las ciudades van a los ayuntamientos a solicitar ayuda. Y no se puede encorsetar, participar en ese fondo solo si se entregan los remanentes y, además, solo para unos usos determinados. Así que tienen que ampliar también el uso para lo que puede utilizarse ese fondo. Y, por supuesto, para todos. No hay ayuntamientos pobres y ricos. Hoy tenemos que olvidar eso. Tenemos que olvidar que no se cumple, que hay ayuntamientos que no tienen ese superávit. Y tenemos que ayudarlos porque es el momento. Yo creo que es el momento de ir todas a una. También dice que estaría dispuesta a hablar con su grupo parlamentario para que se tramitara como proyecto de ley. Pues también estoy de acuerdo con algunos de los portavoces que he escuchado. Todavía estamos esperando que se pueda empezar a tramitar como proyecto de ley el 8, el 9 y algunos más que le siguen hasta el 27. Es que eso no nos asegura que nosotros podamos poner nuestro granito de arena con las modificaciones que hemos recogido de los ayuntamientos que hemos visitado. No nos lo asegura. Es que no es la solución. La solución es llegar al consenso. También me preocupa que digan, me preocupa muchísimo que digan que no se les ocurra una solución mejor. Les reconozco que se me ha hecho un nudo en la garganta. Porque si el Gobierno no encuentra una solución mejor, pues me preocupa, sinceramente. Me preocupa. Y creo que a todos nos ha preocupado que lo diga y lo repita como para convencernos a todos de que esto es lo mejor que ha encontrado. Esto no puede ser lo mejor que ha encontrado. La verdad es que no. Y el Gobierno no puede quedarse en eso. Esto es lo que tengo y aquí os la veáis. ¿Por qué no? Porque los ayuntamientos, vuelvo a repetirlo, nos necesitan. Le digo una cosa, señora ministra. ¿Quién encuentra hoy el consenso? Puede hacer las modificaciones que usted entiende convenientes legislativamente o bien traer un nuevo real decreto. Pero tiene que hacerlo con el consenso que hoy tiene aquí. Y los partidos que quedan yo creo que le va a decir lo mismo. Esto así no puede funcionar. Los ayuntamientos necesitan mucho más. Y para terminar, usted ha dicho que es una iniciativa novedosa, un mecanismo muy imaginativo. Es algo inédito. De verdad que sería inédito que nos pusiéramos todos de acuerdo. Y volvemos a atender en la mano desde Ciudadanos para retomar conversaciones para que estos fondos FEM puedan ser utilizados por todos los ayuntamientos. Por igual, tengan o no ese superávit a las espaldas. Y ayudemos a los ayuntamientos porque realmente ahora es el momento. Quizás más adelante será tarde. Muchas gracias, señora ministra. Gracias. 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 Gracias.